La versión 2 de uno de los modelos que puso a Salomon otra vez entre los favoritos para el tema de la distancia larga, el Ultra Trail y los modelos cómodos, sobre todo, llega aquí. Y es nada más y nada menos que el Ultra Glide 2. Vamos a analizar parte por parte de este modelo y descubramos en este video si va a ser el que más provecho le vas a sacar cuando vayas a hacer Trail Running. En la parte de la suela vamos a contar con este Contagrip, que es este material que utiliza Salomon para sus suelas, con un gajo de 3.5 milímetros de altura. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tenis para terrenos duros, para terrenos mixtos, incluso pavimento lo vas a poder estar usando, terracerías, piedra, roca dura, es decir, todo lo que sea más firme. Por eso es que no es tan alto ni tan agresivo. En la parte de la suela media es donde traemos uno de los cambios más importantes del Ultra Glide 2. Y vamos a tener el Energy Phone, que es el EVA que está utilizando ya Salomon en la mayoría de sus modelos para un confort extra. Y este Cranberry Rocker, que es la curvatura que tenemos aquí, a la inversa, para hacer una transición muy suave. Esto es súper, súper importante. Cuando nos ponemos este tipo de modelos, a veces sentimos como que nos balanceamos al estar parados. Pero lo que hace es que ya al momento de que estés corriendo, la transición sea muy suave, que no sea tan rígida, que no sea tan fuerte al momento de caer. Entonces va haciendo que caigas y poco a poco vaya saliendo la pisada. Trae un Drop de 6 milímetros. Esto me gusta mucho. No me gustan a mí los tenis de Drop alto. Acuérdate que es la diferencia de alturas. Eso lo vemos en otro video. Y otro de los cambios principales es en el Upper, que le bajan peso al modelo, lo hacen transpirable. Sigue contando con este sistema de SensiFit, que es este sistema, estas líneas que ven aquí, que simulan unas manos sujetando tu pie. Trae obviamente el sistema de Quick Lace con su bolsita para guardarlos. Y, ¿qué otra cosa me faltaba del Upper? Creo que ya era todo. Los acabados de este modelo están muy buenos. Los acabados te lo pones y se siente cómodo el zapato. Entonces, esto es lo que busca Salomon con el Ultra Glide 2. Un tenis que va a ser cómodo para distancias cortas. Para aquellos corredores que son pesados y quieren ir al trail y no quieren un tenis que sientan las piedras, este es el que le vas a sacar provecho. Corredores que hacen ultra distancia, que buscan ya altos kilometrajes, 50, 60, 80, 100 kilómetros. Este es el modelo que te va a estar gustando. Y también, algo súper importante y por qué me gusta este estilo de calzado, es porque es un modelo que se comporta bien en todo tipo de terrenos. Se va a comportar bien en terracerías, en terrenos duros, en bajadas, en terrenos técnicos. En todo se va comportando bien. No va a ser excelente en ninguno, es decir, siendo sincero, si estamos haciendo una bajada con lodo, el Speed Cruise 6 te va a dar un mucho mejor agarre. Pero este, en donde lo vayas metiendo, se va a desempeñar bien. Así que ya sabes, si estás pensando en el Ultra Glide 2 para ese modelo que te acompañe y te dé confort en cada paso en el trail, va a ser el ideal. Ya disponible en nuestra página web, room24.mx